Ven que teteo, hoy sí que nos vamos a fuego Traigo canela pa' que se derrita el suelo Sustemos tú, dale con toque yo puedo Yo soy de acero, pero la cintura es de ule Cuando me muevo, meto en presión, hey Aquí me quedo, quiero llevarlo a lo extremo Tú me dices y lo hacemos, los límites rompemos Despierta la cabeza, es toda una escultura Ni yo sé qué voy a hacer con tanta sabrosura pura Sube, baja, suda, suda, ove, cama, suda, hey Quiero la cabeza, esto es una locura Arriba, dale arriba, que en el baile está la cura Viene